¡Suscríbete al canal! 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 Eh, loco Que falso Vale El amuleto de la bestia Reduce la frecuencia de disparo Pero aumenta enormemente el daño Enormemente cuanto es Vale, eso es lo que yo quiero saber Cuanto es, enormemente Cuanto daño base tengo Cuanto es ese aumento Me parece bien poder romperlo, ¿no? Pim pam 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 Juego con estos Porque algunos enemigos en este juego No tienen daño por hitbox Osea que puedes tocarles Simplemente te hacen daño Cuando deciden hacerte daño Pero cuáles son No lo sé Bien doyado ahí, ¿no, chavales? Au Vale, ya podemos dar Vamos a esperar un poco No llego, creo, eh Venga ya, tío Ahora sí Vale, sí que llego Con la cabezota Vale, pues vamos Me llevo un arma, tío ¿Esta cuál era? Destructor Maceta Cargador Garand ¿Sabes lo que te digo? Voy a mirar la wiki Garand Neon Abyss Vamos a mirar la wiki Vamos a jugar con calma No hay ninguna necesidad De arriesgar Garand Cargador Garand ¿Te mueves más lento? No, mentira Move it down Añade extra bullets A tus disparos Incrementa el daño del arma Vale, me gusta ¿Cómo busco la maceta? ¿Cómo es maceta en inglés? Traductor ¿Cómo es maceta en inglés? Maceta Flower pot A ver pot Pot, aquí está Hay una probabilidad De que tus balas Se dividan En balas extras Un bonito día para morir Y la otra es Destroyer ¿No? El arma Ah, ¿Cómo puedo ver las armas? Eh, weapons Neon Abyss Destroyer Aquí está Destroyer Vale Eh, pequeños láseres Rápido Nah Vale Pues me llevo el cargador ¿Qué pasó? Oh, me han dado la ficha ya Me han dado la ficha ya Qué rápido me la han dado Ah, pues no es con tres pactos Es al azar La ira se apodera de ti Es al azar simplemente Ah, pues qué gustazo Vale, pues ahora vamos a por pactos Eh, ¿por qué me he venido por aquí? Vamos a por pactos violetas Y aumentar la vida, ¿vale? Y se lo vamos a explicar A muerte Al puto Ares esta vez Llámese a los patrones El personaje es bastante sencillo, ¿eh? El personaje es realmente sencillo Pero como no sabía qué hacía Me puse muy nervioso Fuera Joder, qué bien estoy jugando, coño Aprobación del rey Mejor actuar Me aumenta la velocidad de la bala Bien La velocidad de la bala, ¿eh? No la velocidad de disparo O sea, que el proyectil es más rápido ahora Una gran cosa Pero bueno Mira la fichita de Ares Como va conmigo, ¿lo veis? Ja, ja Qué guay La ficha de Ares es el primer pacto Qué gusto O sea, que puede ser el primero Como puede ser el quinto, ¿no? Un poco feo eso, en verdad ¡Uh! Bandera de carpa Atrapa el viento Igual que tú Puedes dar un salto extra ¡Uh! Coño, qué bueno el salto extra Así de random me han dado un objeto Gracias Espera un momento ¡No! Genial ¿Eres tonto o qué? La respuesta es Sí Soy tonto Felpa ¿Qué es felpa? A ver Me vais a perdonar Traductor No sé cómo se traducirá felpa Felpa La felpa es Plus Y el plus es Ah, no No existe Mentira Bueno, a buscar el objeto A ver Es como una bandana de Naruto, ¿no? No la veo por ninguna parte No la veo, chicos Dios, hay un montón de ítems Madre de Dios Aquí está Headband Más veces saltas Más daño me le haces Vaya mierda Bueno, esto está bien con Maya Con el personaje de Maya Pero, por ejemplo Con los personajes convencionales A distancia Pues como que no ¡Ey! Casi me como eso Me haría falta el huevete Me vendría muy bien el huevete Que Que coge los corazones rojos Más que el Donald Trump este Joder, cómo rebota la bala esa ¿Qué tenemos aquí? El escudo de Capitán América Escudo robusto O con mejor aspecto Añade escudos Algunos ataques no te infligirán daño Bueno, eso es mal Me ha dado medio ¿Me ha dado medio escudo? Menudo rata, ¿no? Dos escudos de mierda Aquí no hay nada más ¿Cuánto costaba el arma de la tienda? 40 No me dan dinero Daniel Ni Dios del juego Este es facilillo Vaya, por Dios Me he encerrado yo solo ahí Es facilillo Me he pegado dos veces ya, ¿sabes? Ya he visto lo fácil que es Mejora tu arma Aumenta el daño de tu arma Vale Ya veo lo facilito que es Me he pegado dos veces A lo bobo Es que me he quedado encerrado Contra Daniel No puedes encerrarte en una esquina Porque tienes que esquivar Las cartas que persiguen Hostia Tiene un montón de knockback Ahora el arma, ¿no? ¿O es que son estos enemigos Así son Vulnerables al knockback? Buenas, Ariel Una bomba cambió de dos llaves Bueno, dos bombas realmente Porque soy malardo Joder Bailes fatal Dispararás hacia abajo Cuando estés en el aire ¿Cómo que dispara hacia abajo? Ah, salto y dispara solo Está guapo es Me falta velocidad de ataque, ¿eh? Me noto la falta de velocidad de ataque Voy a salir aquí, por supuesto No hacía falta abrirlo Podría saltar simplemente y cogerlo Bah, soy malardo, tío Soy muy malardo Esto es petaca Bailarín de luz Petaca y bailarín de luz ¿Cómo se dice petaca? A ver Petaca Flask Supuestamente Flask, aquí está Take a shot Toma un... Toma un trago, ¿no? Take the shot Ah, aumenta enormemente el daño de mi arma Pero cuesta 70 Cuesta 70, tío Hombre, eso de que aumenta enormemente el daño de mi arma ¿Qué quieres que te diga? Me pone cachondo A mí todo lo que sea daño en este juego, tío Te lo juro, ¿eh? Uf, casi me cae encima Perfecto No, me ha dado Si te dan, creo que se reduce la recompensa Sí, mira, cofre de bronce de mierda Bueno, diamante de poder Poder absoluto Mejora tu arma y aumenta el daño del arma Y el de atacar cuerpo a cuerpo Joder, pues tampoco tanto, ¿eh? No entiendo la recompensa No entiendo la recompensa de eso Vale, por Dios Aumenta enormemente el daño de tu arma Me voy a llevar el escudo Y me voy a llevar esto Bailarín de luz Esta arma inflige de daño cuerpo a cuerpo Perdón ¿Esto qué es? ¡Qué guapa! Pero tengo que estar muy cerca para hacer daño Ah, no, es el láser El láser les da ¿Y el poder qué hace? Bailando en el aire, sin coste Objeto activo ¿Cómo se activaba? ¿Cómo se utiliza el poder? ¡Ah! ¡Uh! ¡Que puedo volar! A ver, no me gusta mucho La forma en que ataca, ¿no? Aunque al ser tan grande Habrá que probarla con un boss A ver A ver Está muy bien el arma, ¿eh? Está muy bien el arma Y he podido comprarla Porque me mataron al Donald Trump No, sí, sí El arma está muy bien, gente Pero, tío Necesito corazones, por favor Corazones y escudos ¡Eh! Cuidado con el cristal, ¿eh? Que no me lo jodan Bueno, cuidado No lo jodan yo Vale Buenísima Vale, el arma está muy chula, ¿eh? Minerito ¡Cómo limpiar la habitación! Cristalitos Dinero Vale Escúchame ¿Por qué no coge el dinero? ¿Pero qué hago saltando? Si puedo volar Gerier Eres tontísimo ¿Cuánto dura esto? Es infinito, ¿eh? Es infinito Vaya arma guapa Huevete Vaya arma guapa, tío Está bastante OP, ¿eh? Nada, de locos De locos Está fuerte el arma Uy, casi me estampo con la bomba Con el barril Vale, creo que si hago esto Sin tocarme Ah, no Creí que completaría el El pacto Bueno, igual lo completo aquí, ¿no? Si no me dan ¡Epa! Vale Un barril Espera Vale Por favor, dame algo que me dé vida Lo que sea La gorra esta ¿Qué sea la gorra esta? Saltar puede infligir daño Joder Mito vida, tío Vale ¿Me he dejado algo? Si me hago este, tío Sin que me toquen Saco pacto, creo Aunque no sé si cuenta Vale Vale, con calma No sé si le he dado Buenísima He cogido dos cosas Un perfume Y no sé qué mierda Ay, perdón Ya sabes Kung Fu Añade balas extra por disparo Y aumenta el alcance de tu arma Impresionante Ah, el perfume Era un bebé de estos Vale, a ver un momento ¿Tablero de Go? Máscara extraña A ver Go Eh... Mierda Eh... ¿Cómo es tablero? Table Tablero Board Board Aquí está Añade balas extras Por disparo Incrementa tu movimiento Tu velocidad de movimiento Vale, eso está bien ¿Y la máscara? Ahora os lo digo, eh Hay un montón de máscaras Coño de la madre Aquí Máscara extraña Añade balas extra Por disparo Y un escudo Creo que prefiero eso, eh Me ha dado medio escudo nada más, tío Ah, mierda Recompensa, ¿no? Cinco rayos Madre mía Vamos fuertes, tío Vamos fuertes Bueno Nos falta un cristal Por favor, un cristalito Morado Pero necesito ya corazones, eh Fíjate que si hubiésemos sacado Si no nos hubiesen dado la ficha Y hubiésemos tenido que ir A por más sacrificios Estaría ahora mismo sin vida Placa de granuja Aumenta tu velocidad de movimiento Y la altura del salto Bueno, creo que ya va tocando, ¿no? Un corazoncito extra, por favor Bueno, lo que meto, tío ¿Cristalito? ¿Cristalito? ¿Alguna parte? ¿Cristalito o no? Me abrí aquí, total Me suena el dinero Dale, bobo Vámonos Eso es Uf, qué buena Qué buena Bastante worth it ¿Por qué voy tan rápido? Cuidado Necesito Ay Su putísima madre Un cristal violeta, por favor Medio escudo Nice No le da Ahí Es que recordad que Cuanto más avance Más daño me van a hacer después Vale, huevetes Huevetes Me están dando bastantes huevetes ¡Cristal, rápido! Actívalo Vale, perfecto Estamos bien Vale, era importante Activarlo rápido Tú, tú Uf, voy a desmurfeada, ¿no? Uh Súper lobo Mejora mi arma Aumenta la altura de salto Y la velocidad del movimiento Yo quiero vida ¿Esto qué es? Máscara solar Tiene la posibilidad de soltar llaves extras Cuando te hieren una explosión Vaya mierda A ver Mierda, me he gastado todas las llaves Jerry, eres tonto Me cago sin llaves, ya Mierda Mierda, me he quitado los cascos Me fui a rajar la cabeza Y me he quitado los cascos De una hostia Aquí, dinerito Coge, coge, coge Turut Eh, espera Podemos romper esto Porque tal Bomba por bomba ¿Sabes? Escudos, escudos Los escudos también me valen, eh Prefiero corazones Pero escudos también me valen ¡No! Jerry No lo vi Os lo prometo que no lo vi, eh Os lo prometo De verdad, de corazón No vi ese cofre Bueno No importa Habrá que buscar otro Cristal púrpura Y cambiamos la tendencia Epa A ver aquí ¡Yepa! Nice Dos cristalitos Otro cristalito Esto no lo quiero ¿El teléfono qué hace? A ver, ¿qué hace el teléfono? Eh Devil hotline Duplica tu daño melee Ah, cuando estás en el aire Vete a tomar por el culo Me llevo el escudo Joder, me he equivocado, tío Me he equivocado Eh Quedó una habitación todavía, ¿no? Sí, está aquí arriba Que no active el Va más poderoso realmente, eh Qué pena lo del cofre Bueno, lo del cofre es simplemente Un poquitito Un 10% de la barra Tampoco es tanto, eh No hay drama Ya está, vámonos Muchas habitaciones secretas No he visto McFamily Vaya por Dios, ¿no? Pan de tierra Un recipiente de corazón Gracias, tío Gracias Vaya burrada Le he pegado Bastante fácil, eh ¿Qué me lleva? ¿Esto qué es? Capucha de viajero A ver Creo que viajero es traveler, ¿no? ¿Puede ser? Sí Traveler You can make an extra jump Vale, no me interesa Ya que puedo volar, ¿sabes? Me interesa bastante cero Realmente el objeto Que más me beneficiaría a mí ahora Es la toalla, tío Que me reduce el daño recibido a la mitad Mierda, no tengo llaves Fuck ¿Hay llaves en la tienda? No me he fijado Mira, maravilloso Me la llevo Tenemos una La toalla, tío Sería increíble Eh, escúchame ¿Puedo subir? ¿Qué hay aquí? Qué raro eso, ¿no? Ahí Dice, igual es una zona secreta Cuidado Buenísima Cuantas más habitaciones haga sin dañarme Más cargo la barra violeta Recordad siempre eso, ¿vale? Quiero entrar aquí ¿Este es el piano? ¿O es la máquina? No, creo que es la máquina que recoge Objetos, ¿no? Nice Sí Un momento Estamos pegados, tío Ahora Dinero Me gusta que la máquina explote, tío A ver Eso es un trozo de tarta Eso es vida Dime qué es vida, por favor Se ha roto la máquina Tarta de arándanos La posibilidad de soltar escudos extra sin coas un huevo Un huevo vacío Bueno, está mal Un poquito de sustain de vida Qué pena, dos tries nada más Hay veces que hago hasta seis Ah, por Dios Eh, ¿y esta habitación? Un poco XD, ¿no? Coño, cuidado Hostia Hostia, no vi el cristal de arriba Es que no lo veo, tío No lo veo Soy un trozo de basura Lo sé Bueno No pasa nada tampoco No es el fin del mundo Vamos a coger este cofre No sé por qué, pero lo quiero Nice Dos cristales No me vienen mal Espera, vamos a por el tesoro ¿Esto qué es? Una medalla Medalla de la fuerza aérea Amentar el daño de mi arma Cuando estoy en el aire Eh, pues esto no me puede venir muy bien Porque si hago daño saltando Bueno, volando Lo amplifico bastante Uf, casi me da Gucci Muévete Tengo la tendencia mal Necesito un cristal Uf, cuánto dinero Joder ¿Por qué corro tanto? ¿Por qué corro tanto? Uf, no me quedan bombas Si rompo eso Bueno, me da igual No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si es Atacándome lees, ¿sabes? Ja Cuidado que me va a salir el de Ares Me va a salir el pacto El pacto pocho No quiero el pacto pocho Mierda No me quedan llaves No quiero el pacto pocho Tío Vale, boss Llaves Cosas No Uh, monedita Bueno 108 dineros ¿Había tienda? ¿En este mapa? Sí Ah, en la tienda creo que había una llave y un correo Corazón, ¿no? Sí Y el arma de esa pocha que no la quiero El desafío no puedo ir Me faltan llaves Una llave No es suficiente Bueno Es lo que hay Vámonos Argos El dios de la reto oscura Fuck Bueno Un corazón más Reunse la frecuencia de disparo Pero aumento el daño No está mal Vale, me ha costado, ¿eh? Es que también No veo el daño enemigo sobre el mío Me cuesta verlo, tío El gato estaba bien El mandamás ¿Qué es eso, tío? A ver si lo encuentro Porque no me sé traducirlo Es como una máscara de buzo, ¿no? A ver si la encuentro Buscándola simplemente A ver A ver si vale la pena Un momento, chavales A ver, a ver, a ver No la veo por ninguna parte, tío No lo veo No la veo, ¿eh? Pero bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como un casco de buzo, ¿no? Aquí está Big Daddy Eres inmune a las explosiones Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Por si acaso Me parece worth Total, me sobra el dinero Epa Buena Sabemos que hay una llave Con una bomba ¿Ya? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Por qué me han dado? Joder Es que a veces no sé ¿Dónde viene el daño, tío? Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum Uff Cuidado Vale Aquí ya me empiezan a quitar Un corazón entero Por hostia, ¿eh? A ver Me hace falta dos bombas Hay un cofre ahí Mierda, tío Me ha dado una bala de rebote Qué sad No quería que me dieran Más llaves Perfecto Me hacen falta Cristales, cristales Full cristales, ¿eh? ¿Me he dejado un huevete en la sala anterior? What? Ah, mira Me dejé un huevete Vale Necesitaba para abrir No Bombas ¿Qué me dio, tío? Es que te juro que no puedo verlo, ¿eh? Os lo prometo No puedo ver las balas de los enemigos Va, ¿esto qué es? Semilla de piedra Tu bola Ah, tu bola creará una plataforma en la pared No puede crearla El cristal rojo No lo vi Ay, mis panas Lo siento Vale Aragón Ah, no, Aarón Balas musicales Aragón, ¿sabes? Castilla y Aragón Una castilla de la mancha Buena el desafío Buah Un rayo láser Vale, me dio en la cabeza En la cabecita, loco Cuidado Vale Dos bombas Pues no ha sido worth esto, ¿eh? No ha sido nada worth Te tiré a enfadada Aumenta la frecuencia de disparo Cristal No Es que no No quiero pacto con Ares Buena Vale Hagamos las cosas bien Vale Puedo calcularlo fácil con el extintor Puedo calcularlo fácil ¿Logras bloqueado? Pieno virtuoso Oveja eléctrica Cuando tienes escudos Puedes dar un salto extra No explotes, por favor ¿Dónde? Vale La música suena horrible Porque estoy haciendo trampas con el extintor Pero bueno Lo siento Como no es a contrarreloj Me tomo mi tiempo Me tomo mi tiempo Esto es un mensajero Mejora tu arma en la sala actual ¿Qué haces? No Prefiero el bailarín de luz No me explotes, porfa Uff No me ha dado, ¿eh? De milagro no me ha dado Esta es muy larga Hola ¿Estás larguísima? Listo Es larguísima esta Una granada Vaya basura Me he enfadado, ¿eh? Voy a coger la granada esta La... La esta Una puta granada En serio Ahí te atragantes, cabrón Puto piano Charlie Uh, casi me cae encima Manzana dorada Mejora tu arma Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento No me dio ninguna Ninguna recompensa Mierda Y ahora viene el dios de las máquinas Que lo detesto Creo que es Hal, ¿no? Ah Al dios de las máquinas lo odio, tío Me hacen polvo siempre En ese boss A ver si puedo smurfeármelo rápido Creo que debería Cambiar de arma Realmente, ¿eh? O sea, voy bien con esta Pero... El rollo de melee y tal Me echo un poco para atrás Yo con miedo de los barriles Soy muy en las explosiones ¿Sale secreta? No sé Lo veo Es que sale tan rara De arriba hacia abajo, ¿eh? Nunca me había tocado una igual Por favor, ¿hay algún cristal por aquí? ¿La tienda o algo? Toma, la primera Vale Otra vez la super larga, esta Sin hacer trampo Bueno, un poquito ¡Vámonos! Suelta Cae Cae, por dios Vale, ¿esto qué hace? Última esperanza Lucha por la humanidad Puede que recibas escudos extras Después de cada batalla Esto me gusta bastante Y todavía funciona la máquina Podemos meter más dinero No voy a gastar ahí Voy a esperar a ver si consigo más llaves Cristalito violeta, tío Por favor Para cambiar la tendencia Prometo que tendré cuidado ¡Cuidado! Fuck Me he encerrado ahí, ¿eh? ¡Eh! Había un escudo, coño Ahí está Qué rico Querier, tío Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Yo no sé ¿A quién he salido yo Tan tonto, tío? Oye, necesito un cristalito Para cambiar la tendencia ¿Hola? Estoy pierdo mucho Buenas, Heria Y encima Me pide dos La rosquilla ¿Esto qué hacía? Camerón, menta Cuando tu mascota evoluciona Suelta medio escudo Está bien A ver si puedo entrar Nope Una más Bien Aunque no tengo dinero para nada Me pide diez Vale, tenemos todo abierto A ver si con un poquito de suerte Conseguimos cosas Me faltan dinero Llaves Bombas Me falta de todo Bueno Nada en las cajas Joder Nada, tío Ha ido ya Joder Me falta Me falta de todo, tío Una llavecita Bebecita Una llave para entrar ¿A dónde? Mierda Pacto con Ares, tío Al final he sacado el pacto Que no quería Opa, cuidado Flor Tenemos llaves Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde me viene ¿What? No, esto no tenía que haberlo hecho así Tenía que haber ido primero Heria ¿Debería sacrificar un corazón? No 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 lo voy a hacer, eh Lo siento, pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque ahora viene Hal Y creo que contra Hal Voy a agradecer Tener vida extra Al menos que me los murfee rápido Cosa que dudo infinito Uh Que buena habitación Vale, ahora viene el putísimo Hal ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Es la bomba, verdad Eh, ¿dónde está el boss? Aquí Odio a este tío Con todas las fuerzas de mi corazón Os lo prometo Vale No ha sido para tanto Módulo de Stark Esto es un arma, ¿no? Aumenta el daño de tu arma Y la velocidad de bala Stark no sé ser responsable Vale No, no era No era Ok No era un arma perfecto Pues no me ha hecho tanto daño, eh Me ha quitado creo que Tres o cuatro escudos Está bien Ahora que hagamos las cosas con calma Por favor Mira, hay un cristal ahí Rápido Vale Me comí una hostia, creo Vale Me comí una hostia, ¿no? Esto no me hace daño, ¿no? Nice Oh, he rebotado de la puta plataforma, tío He rebotado de la putísima plataforma Y me he comido el daño por eso Dinero No voy a dejar que lo coja el Donald Trump Que no rebotes, bobo Vale Que no cojas dinero Asqueroso Que eso es mío No, espérate Primero la sale el tesoro Siempre Y luego ya Lo que nos sobre Vale, bien Coño Dentro de uno me ha dado otro, eh Brutal Vale, estupendísimo Qué bueno Qué bueno Cristales Cuidado Cuidado de las balas esas Antes lo digo Antes la cago El boss Este es Zeus, ¿no? Este creo que es Zeus Voy a coger este cofre de abajo Vale Vale Ojo Gemelos Tiene que entrenamiento cuántico Aumentar el daño de tu arma en la sala actual Pues no sé si arma esto, eh Es que no sé si esa sea mejor ¿Sabes? Si los impactos de esa arma sean más fuertes o qué Y además con el activa Que gana daño Uf, no sé yo, eh No me quedan bombas para eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Buena Lo veo Dinero Queda un enemigo por ahí, eh Muebetes Muebetes ¿Puedes llegar a romper? Eh, me he dado ya ¿Puedes llegar a romperlo? El cofre, quiero decir A ver Me he dado honor Lo más importante es disciplina Aumenta la velocidad de movimiento Y el daño de tu arma Vale Si la próxima sala es combate Podemos llenar el Siempre y cuando No me den ¡Bien! ¡Perfecto! Mira, me da justo ahora A ver un teleport, bebé Y ahora vengo y abro eso Tenemos el expreso Y el ojo interior El ojo interior Me permitía ver La descripción de los ítems Ya creo que me da igual Me voy a ver el expreso Mi frecuencia de disparo Bueno, está bien El ojo interior Te permite ver La descripción de los objetos Cosa que ya a estas alturas Me da un poquito igual Eh, visión nocturna No sé lo que hace Pero me lo va a llevar Una bala especial cada 10 disparos Y causa un daño mayor al enemigo Pero con esta arma No sé si funcionará La verdad Vale, lo que me queda Lo guardo todo ¿Cómo funciona la máscara Con esta arma? No sé Zeus Bueno, Zeus Vale He comido un poquito de daño Recipiente corazón Let's go He comido un poquito de daño Pero me lo he murfeado Vamos, chavales Hay que sobrevivir Tenemos Combate por dos llaves Granadita por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Eran invisibles Los enemigos o qué? No les vi, eh Estupendo Lanza una bomba Vale, las bombas Me da igual Hostia, pues con inmunidad A las explosiones Las palomitas serían OP, ¿no? Creo que me han dado Creo que me han dado Creo que me han dado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha muerto El Donald Trump? ¿Ha muerto con la explosión? No te creo Que un lucky Ha muerto con la explosión Yo creo Vale Tengo mucho dinero, eh Cuidado, eh Con la puerta Cuidado con la puerta Gerier No me toquen los cojones, eh No puede ser Yo no le he dado, eh Yo no le he dado Os lo prometo Que yo no he sido Creo que ha sido La bala de un enemigo, eh Bastante un lucky Juraría que ha sido La bala de un enemigo Al morir Bueno, a serio Bueno, realmente Creo que ya voy Bastante fuerte Podría ser Pacto con Ares Y todo Si quisiera Sí Voy demasiado fuerte Tengo muchísima vida Voy a esmurfearme Al Ares ¿Esto qué es? Gorra alada Las alitas no pueden ser más monas Y te permite dar un salto extra Uno Dos Tres ¿Cuántos saltos doy? Uno Dos Tres Cuatro Doy cuatro saltos Con el extintor Ni me interesa saltar Yo no he sido Creo que ha sido La cosa esta Bueno Hagamos ya el pacto Con el tonto este Qué maldad Si es la última fase Tira Tirachinas La que policía Vale se te la dispare O velocidad a la bala Me acabo de perder Dos corazones Pendientes de rubí Me lo voy a llevar Cuando coges una moneda Cabe la posibilidad Que consigas corazones extras Está guay Uy Ares La que te viene La que te viene Ponte la que La que te viene El cabrón Cuidado Joder me Me ha caído del cielo Tío Tecnología Tecnología Wait Parece bastante fácil Instalar Mejora tu arma Aumenta la frecuencia De disparo Vale Bueno se viene Chavales Se viene La revancha Contra el putísimo Ares Dios De la violencia Madre Madre La que te estoy dando Crack Ya se ha enfadado Bueno Ya está Logro Mantén la calma Pues ya estaría ¿No? Ya estaría Loco Una luz cálida Terradea a medida Que pierdes gradualmente La conciencia Va Pasando Pues ya estaría Siguiente voz Este es con los pactos Buenos ¿Vale? Bien hecho Has desbloqueado Un nuevo director Y un nivel Completamente Nuevo Atenea Diosa de la quimera Cuando la verdadera Sabiduría está oculta La humanidad Se deja llevar Por la quimera Y pierde su alma En el proceso Cuando encuentres La ficha de quimera En su templo Hallarás el camino Hacia ella Vale Que desbloqueamos Un nuevo personaje A Lucas ¿No? Este soldado retirado Siente la habilidad Por los explosivos Venga Desbloqueamos a Lucas Sala de intersección Es hora de tomar una decisión Escuchas a los demás O sigues a tu corazón Vamos a llevarnos esto Adicto a las compras Añade un objeto más A la tienda Sala de pesca Sala especial Eh, quiero esto Quiero esto Quiero esto A mi pescar Me flipa Pescar Es una de las cosas Que más me flipa En todos los videojuegos Eh, os lo juro Me encanta pescar No hay nada que cueste 4 ya ¿No? Vale, pues está A ver Tenemos a Lucas Tres corazones Características Lucas puede colocar Una mina inestable Que tiene la posibilidad De estallar al instante Usa RB para colocar minas O sea, este tío pone minas gratis Por lo cual podemos reventar Cosas gratis ¿No? Que chula hada Y salas de pesca Que chulo Pues nada Momento Vamos a acabar el episodio bien Que es un bailoteo Chicos, espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal La revancha con Ares Nos vemos en el siguiente Chao Chao